Articuno, Zapdos y Moltres regresan a Pokémon GO. Vamos a ello. Comenzando el viernes 1 de julio hasta el jueves 7 de julio con Articuno y claro que puede estar Shiny. Siguiente semana desde el jueves 7 de julio hasta el jueves 14 de julio tendremos a Zapdos también con su versión Shiny liberada. Continuamos desde el jueves 14 de julio al viernes 22 de julio con Moltres y también con su versión Shiny liberada. De un colado que nos confirma que Giratina está muy cerca también. Del viernes 22 de julio hasta el domingo 31 de julio tendremos a Dialga también con su versión Shiny liberada. Esto significa que nuestras horas de incursiones quedan de la siguiente forma. Articuno el 6 de julio, Zapdos el 13 de julio, Moltres el 20 de julio, Dialga el 27 de julio. Todos con su versión Shiny. Y recuerda que la hora de incursiones ocurre los miércoles a las 6 de la tarde de tu hora local. También se nos liberaron las Mega Incursiones que van a venir con este evento. Con Mega Charizard X comenzando el 1 de julio al 7 de julio. Mega Charizard Y desde el jueves 7 de julio al jueves 14 de julio. Mega Pidgeot desde el 14 de julio hasta el 22 de julio. Y Mega Gengar desde el 22 de julio hasta el 31 de julio. Así que a conseguir esa Mega Energía. Tendremos encuentros con Lickitung con probabilidad Shiny de los encuentros de logro de investigación durante todo julio. Además de que nuestras horas del Pokémon destacado son las siguientes. Lady Va el 5 de julio. Machop el 12 de julio. Staryu el 19 de julio. Y Meditite el 26 de julio. Destacando obviamente el Machamp y el Meditite Shiny y para PvP. Recuerda también que ya están sobre nosotros los Pokémon GO Fest presenciales en Berlín y Seattle. Berlín del 1 de julio al 3 de julio. Y Seattle del 22 al 24 de julio. No te olvides del día de comunidad de Starly este 17 de julio. Del evento de aniversario de Pokémon GO. Este siempre es muy importante. Desde el 6 de julio al 12 de julio. Y un evento sorpresa del cual no han liberado mucha información. Que ocurrirá del 27 de julio al 2 de agosto. Muchas gracias por ver el video entrenador. Si estas noticias te fueron útiles dale like. Déjame en los comentarios qué evento te ha emocionado. Y sin nada más que agregar yo fui tu host Pokémon Trainer Profranco. Y nos vemos en la próxima. Bye.